Jesús, mírame, Jesús, mírame, de compasión al mío, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, de compasión al mío, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, háblale de tu vida, háblale cual sirve el camino equivocado que hemos tomado, háblale de tu patrimonio, háblale de tus hijos, sus hijos, sus nietos, háblale de tu pueblo, ayúdame a pedir por Nicaragua por Nigeria ayúdame a pedir por estos países que está siendo perseguida la iglesia de Cristo pide al Hijo de Dios que está aquí Jesús, el Hijo de Dios está aquí su presencia inunda a mi ser pensándome de esta un farón a la mano arrancándome su beso preñeco tome en tus manos mi corazón sáname pide al Hijo de Dios abre el corazón Jesús, mírame Jesús, mírame con pasión y dolor mírame mírame dile que te dé a ti Jesús, mírame Jesús, mírame sana mi enfermedad mírame madre que me pediste por tus hijos que están enfermos de corazón y que sobran enfermedades pide al Hijo de Jesús Jesús, mírame Jesús, mírame mírame compasión mírame 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 dile que te dé a ti joven Jesús mírame Jesús mírame mírame sana mi enfermedad mírame mírame háblame háblame ese mico que te ata háblame de tus segredos iriguales atrévete a unir tu corazón con el corazón de Jesús en esta noche dile que te vea Y ahora, apriétate en tu pecho, a ti mismo, a ti mismo, y dile Señor, no me dejes sola, no me dejes sola, no nos dejes solos Señor. Perdóname Señor, porque a veces digo que creo en ti, pero no te pongo en primer lugar, perdóname Señor, porque no sabemos amar como tú nos has dado, no nos abandones Señor. No estoy sola, no, en mi vida se presenta un problema, no, no estoy sola, no. Si en mi camino se presenta un problema, dice el dolor, no, no estoy sola, no, dile por qué te siento, por qué te siento dentro de mi corazón. Clámale como Martínez, no, cuando en mi canto yo digo que tú vives, no. Clámale como Martínez, no, cuando en mi canto yo digo que tú vives, no, 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 no. Pero no, 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 no. Porque a mi lado siempre, siempre tú estás. Apriétate en tu pecho A ti mismo, a ti misma Aprieta tu familia A que no vino A que no te habla A que no sabrá nada de él Aprieta tu país Aprieta México Que tanto secuestro está viendo en el tramo México querido y otros países Mídele No, no es un ensorador Cuando en mi vida se presenta un problema ¿Cuál es tu problema? Dile No, no es un ensorador Si un camino se presenta un par de leyes No, no es un ensorador Cuando en mi canto yo digo que tú vives No, no es un ensorador Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Jesús No lo dejes ir Sígueme apretando a ti mismo, a ti misma No dejes en este momento No pierdas esta oportunidad Que Dios nos ha dado a ti y a mí en esta noche Dile Señor, mira lo que hay dentro de mí Que no me dejas tan feliz Mira mi pasado Como ha sido tu pasado